¿Cómo te sentiste tú en el campo? Notamos que quizá te hizo falta un enganche. Sí, creo que sobre todo en el segundo tiempo no tuvimos mucha llegada, no terminamos ocasiones en tiro a gol. Creo que por ahí faltó enlazarnos todos los de adelante con el medio campo y con los defensas, eso fue lo que nos faltó. Por ahí abusamos del pelotazo. Creo que sí tenemos que hilvanar más jugados entre líneas, entre medios y delanteros para tener más un juego. Ahora viene el equipo de Tigres, ¿es un equipo que viene de empatar en un estado difícil? ¿Cómo no se supone este partido? Difícil, complicado, es el actual campeón. También han tenido poco tiempo de preparación. Creo que nosotros ahorita tenemos que mejorar muchas cosas que dejó de hacer el equipo y esperemos que para el sábado se corrijan ya esas cosas y podremos traer otra cara. Isaac, más que un socio, la directiva va a traer un jugador en tu posición. ¿Cómo te sientes ante la inminente competencia que se viene para ti? No, mejor, es mejor para el grupo, mientras haya más opciones. Para mí como el entero también me sirve el tener más competencia, hace que no te relajes y que puedas subir tu nivel.